Torres, vives, vamos Hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego, un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia de amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tu sepas porque esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Un poquito mía ¿Cómo me estabas mirándola a mí? ¿En serio? Estoy ahí Sigue Ok Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina Girando siempre en un lugar Sé Sé Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé 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 que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Que solo buscar Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se pueda Querer 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 que se pueda ¡Suscríbete al canal! 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 Depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves, que no es tan fácil empezar Sé, que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el corazón Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Me caí Me caí Y de tanto caerme aprendí Que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar Oh no No Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres, empezamos de cero Tres, dos, uno, me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar Y sufriré Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y Esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Y yo me levanté Yo no me rendiré Y no, no Hoy soy mejor que ayer Y yo Mejor que ayer Y yo Oh Y yo Mejor que ayer Hoy pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real, tú nunca lo creíste Y saber de qué sirvió lastimarse así Yo sé muy bien, dijiste cosas que sabes no son verdad Y aunque ya no estás, me olvidaré, tus marcas quedarán Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo Y dirás, si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez puedas ver que te amé Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré, si será bueno verte Y saber si esta canción solo es el adiós que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez puedas ver Que te amé 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 Torre, vives... Vamos No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves Un poquito tuyo, y no me ves Un poquito tuyo, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben, que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, un poquito tuyo, ay no me ves Un poquito tuyo, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves Eso ha escrito la historia, de amor más bonito, poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Zara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito ¿En serio? Bye Sigue Ok Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé 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 Que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Sentirás Que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más Vale más Poder Brillar Que solo Buscar Ver el sol Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se mueva Quitarse los miedos Sacarlos afuera Sacarlos afuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se fue, quitarse los miedos, pintarse la cara, dolor, esperanza, estar a tu mundo con el corazón. Hoy pregunté por qué el final de nuestra historia es triste. Si lo que sentí fue tan real y nunca lo creíste. Y saber de qué sirvió, lastimarse así, yo sé muy bien, dijiste cosas que sabes no son verdad. Y aunque ya no estás, me olvidaré, tus marcas quedarán. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás. Aunque buscas otro lugar sin mirar hacia atrás. Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte. Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo. Vivirás si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien, fue parte de crecer. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás. Y espero que alguna vez puedas ver que te amé. Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste. Y si alguna vez te encontraré, si será bueno verte y saber si esta canción solo es el adiós que se llevó. Lo bueno de este amor. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás. Sé que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás. Y cuánto me cuesta aceptar que no pudimos ni hablar. Y espero que alguna vez puedas ver que te amé. Que te amé, que te amé, que te amé, que te amé. Te amé, que te amé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Torre, vives, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas es mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco... Tuyo, tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito... ¿Cómo estás mirando a la mía? ¿En serio? Ahí. Sigue. Ok. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre Siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya no es tan fácil Empezar Sé que lo imposible empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida La vida cambia Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se puede Quitarse la vida Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Pintarse la vida Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se puede Quitarse la cara La color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Sabes que se puede Que puedes intentar Creer que se pueda Pintarse la cara Al color de esperanza Pintar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quitarse los pies Pintarse la cara Al color de esperanza Pintar al futuro Con el corazón